El mundo de la naturaleza nunca deja de asombrarnos y despertarnos la curiosidad. Hoy os presentamos a Drázena indivisa roja, una planta con historia a sus espaldas. Y es que se le atribuyen usos diferentes desde la utilización del tronco y raíces para cuerdas o a sus hojas para tejer ropa y calzado. Pero sin duda es su carácter y aspecto exótico lo que hace de esta planta arbustiva una de las más demandadas como planta ornamental en gran parte del mundo. Sus hojas en forma de espada, su color rojizo y resistencia climatológica la convierten en idónea para patios y jardines en los que se busca dar un toque de ambiente tropical. La Drázena indivisa roja, ya no solo por su fácil mantenimiento, hace de sí misma una de las plantas calificadas como de mediano porte más perfectas para otorgarle luz, color y personalidad propia al jardín o al espacio en el que la ubiquemos, porque al final lo más sencillo es lo que más aporta. Te la presento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!